¿Cómo están? Les saluda César Aldama y les traigo el resumen del fin de semana del Ángel Metropolitano. Había enorme expectación por el mensaje del presidente en medio de la crisis por el coronavirus y al final fue como un resumen de las mañaneras de los últimos tres meses y el tan esperado plan contra la recesión que se nos viene, bueno pues el plan es seguir por donde va. Solo se van a adelantar y profundizar medidas ya programadas y se le va a apretar el cinturón a los servidores públicos, se vuelven a reducir salarios a funcionarios y se elimina el aguinaldo de subdirectores para arriba. ¿Qué por qué hizo una consulta? Efraín Santillán era policía segundo y este fin de semana murió a causa de COVID-19. Los días 14 y 15 de marzo, él fue uno de los comisionados para brindar seguridad en el Festival Vive Latino que se llevó a cabo a pesar de que la ciudad ya estaba en emergencia sanitaria. Al Vive Latino asistieron más de 120 mil personas. Hay otros dos elementos de seguridad que están aislados por haber presentado síntomas. Si fuiste al Vive, chécate y checa a los tuyos también. Como no hemos estado reportando, el drama del coronavirus sigue avanzando, solo va cambiando de epicentro. Después de China, Europa es donde la tragedia se ensañó. Allá van casi 633 mil infectados y más de 46 mil muertos según la OMS. Pero ahora toca nuestro continente y Estados Unidos ya es el país con más contagios al llegar a 273 mil y más de 7 mil muertes. Aquí van 2 mil 143 infectados y 94 muertes, según información oficial. Si tiene internet en casa, además de leer y ejercitarse, por supuesto, aquí hay otras tres recomendaciones. El canal de YouTube de la Cirque du Soleil, que presenta gratis partes de sus shows que son espectaculares. La página del Papalote Museo del Niño con manualidades y actividades para los más pequeños. Y esta, el Rijksmuseum de Amsterdam, que puso en internet imágenes de las obras que resguarda e invitó a que cada quien las replique en su casa y comparte el resultado. Chéquelas. Varias le van a hacer sonreír y si se anima a hacer alguna, nos la comparte, ¿no? ¿De qué se va a estar hablando toda la semana? Sin duda, las reacciones al mensaje del presidente, que van a estar durísimas entre los críticos. La evolución del COVID que se va a agravar. No baje la guardia, por favor. Piensa en los demás. Cuídese. Y si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.